Hola que tal como les va y sean todos bienvenidos a otro Gameplay Talk y hoy vamos a jugar de la colección de Atari, un par de juegos de la Atari 2600, la legendaria DCS bueno y aquí está el primero, Sea Quest de Activision, dios mío cuántos años tiene ya Activision ya lo puedes ver de submarinito, a ver tengo una gran anécdota, están viendo un juego histórico este es el primer juego que Retro Jesus jugó en toda su existencia, era el año de 1985 podría ser 85 o 86, no lo recuerdo me destruyeron, hay que subir a tomar oxígeno bueno, ya lo puedes ver, un videojuego, un shooter tienes que rescatar a los submarinistas, te dan puntos y subir a la superficie y destruir a todas las cosas que se mueven, peces, tiburones y los submarinos enemigos entonces este videojuego yo lo jugué por primera vez tendría yo unos mis 7 años tal vez, unos 7 u 8 años lo jugué en la casa de un amigo, me invitó a hacer Transformers de papel y puesto que conseguir un solo Transformer que te regalaran un Transformer era algo excepcional había que entretenerse, así es que inventamos hacer Transformers de papel se está complicando el videojuego, a medida que avanzas te salen diferentes patrones de enemigos entonces llegué a la casa de este amiguito me costó convencer a mi padre, me recuerdo claro, a los 7 u 8 años no es tan fácil que te vayan a dejar a la casa de un amiguito el tema es que empezamos a hacer los Transformers pero me enseñó este aparato, esta cosa que tenía palancas y botones y que se miraba muy raro, yo no tenía ni idea de lo que era pero la magia ocurrió frente a mis ojos y quedé completamente prendido de lo que estaba viendo recuerdo que tenía varios videojuegos algunos que no recuerdo exactamente cuáles eran tenía Pac-Man y tenía este, Sea Quest y este me capturó por completo no lo podía soltar, o sea, él quería hacer los Transformers de papel y yo quería simplemente seguir jugando Sea Quest me parecía fascinante oh, me destruyó este tiburón naranja me parecía fascinante divertido no sé, trato de recordar en ese momento lo que sí sé es que me despertó la imaginación o sea, yo veía esto y justamente decía esto es como estar viviendo una aventura imagínate en aquella época y quedé completamente atrapado por esta mecánica de Sea Quest pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a jugar pero nunca, nunca se me olvidó nunca perdí la memoria de este gran videojuego es un gran videojuego, un gran shooter con mucho desafío me gusta más que, por ejemplo, Defender tiene una mecánica muy parecida a Defender pero Defender tiene un scroll horizontal que lo hace todavía un poco más complicado aquí no, aquí estás básicamente en la misma pantalla entonces es un poco más manejable que Defender oh, me destruyeron obviamente, como todos los juegos de Atari creo que no tiene final es hasta que se te acaban las vidas que se termina y vuelves a empezar veo que mis reflejos no están tan no están tan oxidados oh, de frente no, es que los submarinos de frente son letales excelentes videojuegos para probar tus reflejos sobre todo, o sea son mecánicas de agilidad, ¿no? nada de mierdas fáciles como las de estos días este es el mundo del arcade bueno y hoy vamos a probar video pinball no funciona ¿qué pasa? bueno, creo que video pinball fracasó así que de 1981 vamos a jugar la versión de Pac-Man a ver esta versión de Pac-Man recibió muchas críticas porque resultó ser un tanto decepcionante ya lo puedes ver nada que ver con las gráficas originales del arcade y creo que en aquella época la gente no estaba muy consciente de los temas técnicos de las videoconsolas mucha gente estaba esperando una copia fiel del arcade que gozó de tanto pues de tanto éxito desde 1977 Pac-Man original o el 80 no recuerdo Pac-Man original el asunto es que sacaron esta versión y las gráficas tú puedes ver no son nada nada impresionantes sobre todo los fantasmas mira, mira, mira el fantasma mira son los fantasmas rosas desaparecen los colores clásicos de los fantasmas aunque debo de decirlo a mí siempre me gustó aún así este fue el otro videojuego que jugué en la casa de este amigo y también Pac-Man me encantaba la jugabilidad oh maldito sea la jugabilidad no está tan mal el problema es justamente que mira, mira el fantasma son los fantasmas del reino cuántico están en varios lugares a la vez sobre todo el problema es con los fantasmas esa forma en la que aparecen y desaparecen te distrae demasiado oh aquí vamos otra vez vamos tenemos que lograr por lo menos pasar la siguiente pantalla oh por Dios la última vida uy 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 casi casi que hago una estupidez justo de enfrente le iba a aparecer vamos 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 uy lo engañé vamos lo vamos a conseguir por lo menos vamos a pasar de la primera pantalla eso es excelente bueno solamente quería compartir estos pequeños juegos de Atari que tengo como parte de la colección ojalá logre conseguir más pero es que eventualmente se está haciendo un lío conseguir juegos retro eso es todo pásenla bien y será hasta la próxima y que que